Con mucha emoción y hasta lágrimas, se vivió el último viernes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en nuestra Plaza Mayor. Algunos aprovecharon para reafirmar su amor a la mujer de su vida, además de invitarle una riquísima paleta bellaizán. El día que te conocí, yo sabía que eras para mí. Nos conocimos en un lugar de aventura, así como venimos a hacer acá también. Me siento muy feliz a tu lado, estoy muy feliz de tener tres hijos, y bueno, hasta que Dios nos mantenga con vida. Y si es hasta viejitos, así llegaremos. Les quiero gusto. Amor, te regalo esta paleta. Así tan frío, mi corazón era antes de conmustarte. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Foto! ...mafeletas por este día tan significativo. El día de hoy Villayzán ha querido sorprender a las mamás. Hemos querido traer sonrisas y de verdad que le hemos logrado. Estamos haciendo en ese momento una activación en la Plaza de Armas, donde hay danzantes, nuestra música típica, y estamos obsequiando las nuevas mafeletas, que es el nuevo formato de Villayzán que lanzamos hace muy poco, que es un tamaño de 63 ml y viene en 10 sabores en relleno. Hoy es un día muy importante para las mujeres. El papá de las paletas se hace presente agasajándolas. Sí, por supuesto. Es un día que es muy importante, un día bastante especial, porque estamos, las mujeres en este momento, en todo el mundo, estamos luchando para ser libres, para que se nos cuide, se nos valore, se nos proteja, y sobre todo que las mujeres podamos hacer todo tipo de trabajo, que haya pues igualdad entre nosotros. ¿Cuál sería su mensaje en este día tan importante para todas las madres, las mujeres sanmartineses y especialmente las que consumen los productos Villayzán? Mira, nosotros trabajamos con muchas mujeres, estoy bastante orgullosa de las mujeres con las que trabajo, de las mujeres con las que hemos formado el equipo que distribuyen nuestros productos, estoy bastante orgullosa porque la mujer sanmartinesse es bastante trabajadora y estoy muy contenta de hacer mi vida aquí con ese tipo de personas. Mi mensaje es que sigamos luchando, que nos hagamos respetar, que nosotras mismas, si nosotras nos queremos, nos van a querer bonito. Todo lo que nosotras proyectemos es lo mismo que vamos a recibir. Seamos fuertes, seamos valientes, sigamos trabajando, que las mujeres todo lo podemos. Con música típica, participación del público, y sobre todo, con muchas mafeletas gratis, se vivió esa noche. Luis, ¿qué es lo que más te gusta de las paletas y la marca Villayzán? Me respondes a esa pregunta y te regalo una mafeletas. Ya, lo que me gusta es, la preparan rico y muy dulce, es la mejor marca. Ah, muy bien. La preparan rico y muy dulce, dice, ¿a ti te gusta mucho el dulce? Más o menos. ¿Cuál es tu sabor favorito de Villayzán? Ese de ahí. Ese de ahí. Es una esmenta ahí, o es vainilla. Pero la menta te gusta más. El 8 de marzo es una oportunidad para agradecer y reconocer el papel fundamental de las mujeres en nuestra sociedad. Y la marca Villayzán, con sus paletas y mafeletas, quiso darles un momento de dulzura a los seres más sublimes de la tierra. Porque la fuerza de una mujer no tiene límites. Y la marca Villayzán, con sus paletas y mafeletas,